Y no encontraban el camino de vuelta. Patrullero Tulio, creo que estamos perdidos. ¿Estás seguro de que viste bien el mapa? ¿Mapa? Esto no es un mapa, es una foto que me sacaron. Tarado, ahora sí que estamos perdidos. ¿Perdidos? ¡Oh no, patrullero Wodoque! ¡Sálvame! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh, mira! ¡Oh! 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 ¡Juanín! ¡Juanín! ¡Qué dicho más raro! Nunca había visto uno. ¡Juanín! ¡Yo tampoco! ¡Ahora vámonos! Pero Tulio, no lo podemos abandonar en el bosque. Debemos llevarlo con nosotros. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Juanín! 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 ¡Ah! ¡Cállate, Juanín! ¡Juanín! ¡Eso es! ¡Su nombre será Juanín! ¡Juanín! ¡Oh! 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 Desde ese día, Tulio y Wodoque se convirtieron en mis mejores amigos. Y cuando crecimos, me ofrecieron trabajar de productor.